Chano Charpentier Chano Charpentier, furioso con Ángel de Brito, portate bien conmigo. . El cantante se mostró muy enojado y lapidó al periodista porque tiempo atrás entrevistó a Milita Bora, quien lo denunció por violencia de género. Mira todo lo que dijo, en la nota. . Chano Charpentier explotó ante las cámaras del ciclo de Ángel de Brito. . El exlíder de Tambiónica se desquitó contra el periodista por haber entrevistado a su expareja, Milita Bora, tiempo atrás. . . Ángel de Brito, no te tenemos miedo los artistas, va. Un poco de miedo sí. Tiene una data este hijo de P. ¿Me quiere Ángel de Brito? Comenzó a decir Chano. . . Y continuó, es un buen chabón, es buen periodista, es bravo. No te metas conmigo amigo. . 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 Y no puedo creer como un tipo como Ángel que trabaja en la CNN y que es un buen periodista de espectáculo sea tan pelotut. De invitarla a Milita al piso, porque yo lo respeto a él. . 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 Chano Charpentier explotó ante las cámaras del ciclo de Ángel de Brito. El exlíder de Tan Biónica se desquitó contra el periodista por haber entrevistado a su expareja, Milita Bora, tiempo atrás. ¿Qué es Ángel de Brito? No te metas conmigo amigo. ¿Cuántos panelistas son en el piso? Indagó el artista de modo efusivo luego de arrebatarle el micrófono al movilero. ¿Qué es Ángel? Y agregó, Ángel, te doy una recomendación, agarra uno de los seis periodistas que tenés. ¿Qué es Ángel de Brito? Que todos conocemos mientras salía con el hijo. Me denuncia de violencia y el juez desestima la denuncia, la mina me pega a mí y hay fotos en la comisaría. Y no puedo creer como un tipo como Ángel que trabaja en la CNN y que es un buen periodista de espectáculo sea tan pelotut. De invitarla a Milita al piso, porque yo lo respeto a él. ¿Qué es Ángel? Además, el cantante manifestó que Ángel tiene su teléfono y que lo puede llamar cuando quiera, pero que, sin embargo, nunca lo hizo. ¿Qué es Ángel? ¿Por qué no dicen la verdad?. Luego de ahondar por otros temas manifestó que es la amante de un chabón re pesado y nadie se atreve a decirlo. ¿Qué es Ángel? A su vez, Charpentier contó que si bien ha tenido problemas de adicción, procura que jamás le pegó una piña a nadie. ¿Qué es Ángel? Soy músico loco, soy sensible, expresó. ¿Qué es Ángel? ¿Qué es Ángel? El cantante se mostró muy enojado y lapidó al periodista porque tiempo atrás entrevistó a Milita Bora, quien lo denunció por violencia de género. Mira todo lo que dijo, en la nota. ¿Qué es Ángel? ¿Qué es Ángel? Chano Charpentier explotó ante las cámaras del ciclo de Ángel de Brito. ¿Qué es Ángel? ¿Qué es Ángel? ¿Qué es Ángel? El exlíder de Tambiónica se desquitó contra el periodista por haber entrevistado a su expareja, Milita Bora, tiempo atrás. ¿Qué es Ángel? Ángel de Brito, no te tenemos miedo los artistas, va. Un poco de miedo sí. Tiene una data este hijo de P. ¿Me quiere Ángel de Brito? Comenzó a decir Chano. . Y continuó, es un buen chabón, es buen periodista, es bravo. No te metas conmigo amigo. . . ¿Cuántos panelistas son en el piso? Indagó el artista de modo efusivo luego de arrebatarle el micrófono al movilero. . Y agregó, Ángel, te doy una recomendación, agarra uno de los seis periodistas que tenés. . . Ponelo con una notebook e investiga si la persona que me está denunciando es la misma que dijo que está embarazada de mí, que la conocimos en los medios porque cae. . . A una mina, Jimena Barón, que todos conocemos mientras salía con el hijo. . . Me denuncia de violencia y el juez desestima la denuncia, la mina me pega a mí y hay fotos en la comisaría. . . . Y no puedo creer como un tipo como Ángel que trabaja en la CNN y que es un buen periodista de espectáculo sea tan pelotud. De invitarla a Milita al piso, porque yo lo respeto a él. . . Además, el cantante manifestó que Ángel tiene su teléfono y que lo puede llamar cuando quiera, pero que, sin embargo, nunca lo hizo. . 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 Contó que si bien ha tenido problemas de adicción, procura que jamás le pegó una piña a nadie. Soy músico loco, soy sensible, expresó. Y concluyó, Ángel de Brito no te zarpes amigo porque te estoy dando la nota a tu cronista y portate bien conmigo. Edita esta nota como corresponde. .